Tenemos nuestra segunda charla de este día a cargo del Dr. Osvaldo de Melo de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana y el título de su presentación es Espectrometría de Retrodispersión de Rutherford para la caracterización de películas y terrestrituras. Adelante, doctor. Bienvenido. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, quiero también agradecer a los profesores de la Universidad de La Habana y el Trabajaja de Retrodispersión de Rutherford en particular para la caracterización de materiales, de películas. Voy a hablar un poco primero de los fundamentos. de los fundamentos. Después voy a hablar de, y después voy a poner ejemplos de caracterización de distintos tipos de materiales, como ustedes ven ahí. Películas pescadas, retroestructuras, el llenado de materiales corrosos, materiales con reproducción gradada, y la formación de fases de imóxido. Voy a hablar de la retroexección de Rudolfo y también de la canalización. De las dos cosas que voy a explicar enseguida. Esta es una técnica, quiero decirlo primero, que requiere una gran instalación. Hay muchas, no es como un sincrotron, pero es una instalación grande, porque requiere un acelerador de partículas de megaelectrón voltios. Pero bueno, esas instalaciones existen y se puede acceder a ellas a través del proyecto y a través de esa, siempre hay que ponerse en la fila, como dice Rudolfo, pero bueno, se puede, ¿no? Y tiene algunas ventajas, que es lo que quiero mostrar aquí. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica que vale la pena hacer esa fila o ir a esos lugares que son tan, esas grandes facilidades, ¿no? Bueno, aquí tienen a Rudolfo, que junto con sus dos estudiantes encontró el experimento que ustedes seguramente han estudiado en la escuela, ¿no? Que lanzaba partículas, partículas alfa sobre una lámina muy fina de oro y él quería estudiar cómo que pasaba detrás, ¿no? Y los estudiantes hacían el experimento y viven que algunas partículas rebotaban. Eso no se podía explicar. Se pensaba que el dato era una cosa llena de material, ¿no? Y el dato no estaba, ya pensaba que el dato no estaba casi vacío. Y Rudolfo, bueno, las frases famosas que él decía, es como si le disparara con balas de cañón a un papel y rebotaran hacia atrás, eso no puede ser. Y ahí eso sirvió para que él encontrara un descubrimiento tremendo, que fue estas que rebotaban, que eran pocas, pero no había manera de explicarlo. Y ahí surgió la teoría del núcleo otómico, ¿no? De que en realidad el álbum está casi vacío, la gran cantidad de masa está concentrada en el núcleo y los electrones están girando alrededor, ¿no? Y eso es lo que permitía que muchas partículas alfa se giran de largo, pero cuando uno llegaba frente al núcleo, como el núcleo tenía tanta masa concentrada y tanto campo eléctrico concentrado, pues entonces podía rebotar hacia atrás. Bueno, la teoría de esto es bastante sencilla, que también ustedes estudian en la escuela el choque entre una partícula ligera, por ejemplo, se usan partículas alfa o protones, y una partícula más pesada, que es el átomo, que es el núcleo, que está dentro de la muestra que queremos analizar. Y bueno, en realidad la partícula puede colisionar con el núcleo y rebotar en un ángulo determinado y también el átomo, el núcleo del material, puede regular, ¿no? Y aunque esto se absorbe en el material, lo importante es estudiar esta partícula, se conoce. Las redes que cumplen estos choques, se descubren que son choques elásticos, y se obtiene entonces esta relación, la voy a volver a poner aquí, se llama factor cinemático, que es la relación entre la energía de la partícula, después de haber chocado con los átomos de nuestra muestra, y la energía incidente. Eso se llama factor cinemático. ¿Y qué quiere decir eso? Este factor cinemático, como voy a escribir ahí, fíjense aquí, todo lo que son, lo que son datos y lo que son, uno conoce la masa de la partícula incidente, por ejemplo una partícula A con protón, la que haya escogido, uno conoce, aquí está la masa de la partícula incidente también, uno conoce el ángulo de incidencia, pero perdón, el ángulo en que va a salir la partícula, porque ahí es donde uno pone el detector, y entonces lo que no conoce, y conoce la energía inicial de la partícula, que lanzó, que la segundo uno la puso en el acelerador de la partícula. Y entonces lo que se determina en el experimento es la energía de la partícula que rebota, ¿no? Y entonces con la energía de la partícula que rebota se puede determinar en la masa de la partícula con la cual chocó, la masa del átomo con la cual chocó, que está en nuestra muestra. Y eso es lo que hace que se pueda distinguir, se puede hacer análisis químico, porque cada, bueno, y se pueden además distinguir isótonos, pero bueno, en general se pueden hacer análisis químico a través de saber la masa de las partículas. Entonces... ¿Con qué retrodispersión? ¿Con qué se cuentan las partículas que salen hacia atrás? Porque si uno analiza esta ecuación verá que cuando el ángulo es casi 180 grados, la resolución en masa es más grande. O sea, uno puede diferenciar dos masas que estén muy pequeñas, las puede diferenciar mejor cuando escoge un ángulo de retrodispersión, que cuando escoge otro ángulo. Aunque hay partículas que van hacia todas partes, de acuerdo con la ley de dispección que encontró el ángulo de retrodispersión, en general el detector se pone casi, casi en sentido contrario a las partículas incidentes. Y eso es lo que se llama retrodispersión. Bueno, el otro aspecto, para no me voy a decir cuánto está truco, pero en un aspecto necesitamos saber esto que está aquí, que fue el gran descubrimiento de una de las cosas que hizo, que una de las cosas que hizo Rudolfo para entender el experimento, que es la sección eficaz. ¿Qué quiere decir? Mientras más sección eficaz tenga un ángulo o un núcleo, en realidad el choque es por los núcleos, un núcleo pues mayor más va a retrodispersar las partículas, mayor cantidad de partículas van a salir. Por lo que, y esto depende, piense que depende del número atómico, este Z1 es el número atómico de la partícula incidente y este es el número atómico del ángulo que estamos tocando. Depende también de la energía y de las masas y del ángulo, y esto es lo que se llama la sección eficaz. Fíjense que, sabiendo la sección eficaz, la cantidad de partículas dispersadas para un determinado ángulo y la energía de la partícula incidente tendrá esta forma. Un símbolo conoce, que es para un lado, para muchas condiciones diferentes de energía de partículas incidentes, de ángulos, ¿no? Y este Q es el número de iones incidentes, que generalmente se da en por loco el segundo, pues sí, ¿no? O sea, la cantidad de partículas que llegaron, esta N es la densidad de ángulo que es la nuestra, T es el espesor de la nuestra, y omega es el ángulo sólido, que forma el detector, ¿no? Tiene que ver con el área del detector y la distancia a la que esté colocado, ¿no? Y esto es lo que da la cantidad de partículas que es 6 pesos. Por tanto, si yo sé la cantidad de partículas que es 6 pesos, puedo determinar aquí algunos de estos parámetros. Fíjense que voy a hacer una pequeña aclaración. Esto es prácticamente promocional al número atómico, y por tanto es muy sencillo saber la proporción en que se encuentran los elementos. O sea, si uno tiene el pico de un elemento, la altura de los dos picos, pues puede saber fácilmente cuál es la propulsión en que se encuentran, ¿ok? Es promocional al número atómico. Esto que está aquí, T, es el espesor y N, es la densidad de ángulo de la nuestra, y lo que quiero decir ahora es que si N por T es lo que importa, el producto. D, la densidad de átomos de la muestra, por el espesor, es lo que importa lo respecto del RBS, y el RBS no puede separar eso. Eso, fíjense que usted ve las unidades, entonces átomos por centímetro cúbico, esto sería centímetro, esto daría átomos por centímetro para agua. Esa es la unidad de longitud natural del RBS. Y ahora voy a explicar un poquito más. O sea, de la simulación de los espectros, lo que se obtiene es el producto de NPE, no N y T por separado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Vamos a... Esto se llama, esta NPE se le llama densidad superficial, que es un poco extraño porque no es la densidad de átomos en la superficie, es la cantidad de átomos que hay detrás de un centímetro cuadrado. ¿Qué es lo que le importa? ¿Cuántos átomos me encontré en cada centímetro cuadrado de área? Eso es lo que le importa. Y ese es el dato que uno puede obtener de ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno tiene esto, este bloquecito que le está haciendo incidir, y que tiene una densidad, una espesor diferente, o tiene esto, o tiene esto, tiene un espacio vacío en el medio, a los efectos de RBS, eso da el mismo efecto. Porque las moléculas, las partículas, los núcleos que estoy disparando, no chocan con nada en esta región. En esta región, ellos no chocan con nada. Por tanto, no nos dispensa. Y a los efectos de RBS es lo mismo que un material sea así en contacto, o que tenga, o que el escape esté separada por un espacio en el medio. Eso es otro punto importante. Bueno, sí, ahora, el otro aspecto importante en cuanto a los fundamentos de esta técnica es la pérdida de energía. Cuando una partícula choca en la superficie, ¿no? Sale con una energía que depende de con lo que chocó. Pero si choca más adentro, con ese mismo átomo, ella va a perder un poco de energía en el camino de ir y de vuelta. Por tanto, su energía va a ser un poco menor. Es lo que se llama la pérdida de energía. Esa pérdida se produce porque hay interacciones con las nubes electrónicas que no producen un rebote de la partícula, pero sí le van quitando energía, y interacciones rasantes con los núcleos, ¿no? Que no llegan a producir un rebote fuerte tampoco, pero le restan energía. Esto hace que, y esa pérdida de energía depende, claro, del tipo de partícula, de la composición, de la densidad de la muestra, ¿no? Y, por ejemplo, un valor típico para partículas alfa, que tienen una energía inicial de 2 megaeletros vol, es entre 100 y 800 eletros vol por nanómetro. Cada nanómetro pierde unos 100, de 100 a 800 eletros vol, ¿no? Y, bueno, esto, entonces, lo que caracteriza esto, la pérdida de energía en función de la densidad superficial de partículas, es el poder desternado. El poder desternado también está tabulado para muchos elementos, y, en general, hay programas que permiten hacer esto de cartón, como voy a mostrar ahora. Aquí tienen, por ejemplo, para bajar mi energía, bueno, voy a hablar ahora de la despliación, de las despliaciones de RBS. ¿Cuándo RBS se llama? Cuando tenemos eso que acabo de explicar. Un choque elástico, ¿no? Que tiene un factor cinemático, tiene una sensación de expresión, y ahí podemos saber lo que tenemos en la mente. Para bajar energía, en realidad, los electrones de la pantalla, los núcleos, y esto es lo que se conoce, y esto es lo que está para bajar energía, los núcleos, los electrones pueden pasar más antes. Pero hay un régimen de RBS, que es cuando la partícula llega hasta el núcleo y rebota, ¿eh? Llega hasta el núcleo y rebota, y entonces, para mayores energías todavía comienza a ver, comienza a ver, a aparecer lesiones nucleares. O sea, que ya, el núcleo, la energía es tan grande que esa partícula incide en el núcleo, la brasmuta en otro núcleo, y sale, puede salir otra rosa. Y eso también se usa. Se usa, sobre todo, cuando tenemos elementos ligeros que no pueden ser detectados por el RBS normal, y lo que se busca es, entonces, o producir una reacción nuclear, que, detectando lo que salga, se puede también detectar el elemento que está. Tiene una eficiencia mucho más grande que el RBS solo. Entonces, les voy a poner un ejemplo, si un poquito, una ilustración de cómo funcionaría esto. Aquí tenemos una, esta es una muestra, aquí lo tiene, por ejemplo, un sustrato, ¿eh? Un sustrato de FTO, todo lo que quiera, y aquí tenemos una película que está compuesta de dos, de dos tipos de datos. Cambio de asunto, si quiere. Oteruluro de cambio. ¿Eh? Entonces, yo la cuento así, fíjense, ahora voy a hacer incidir un as. ¿Mm? Yo puse, como ustedes ven, esto que está así un poquito monobado, no fue que me quedó monobado. Yo me hice propósito, ¿por qué razón? Porque si el as queda perfectamente, por ejemplo, esto que está aquí es un monocristal, ¿no? Pero yo he puesto un monocristal. Si el as queda perfectamente orientado por un monocristal así, pues, va a haber una cosa que se llama canalización, de la que voy a hablar después. Pero eso hay que, hay que buscar la manera de lograrlo. Eso no sabe, generalmente, uno tiene esta situación, que en este hábito está un poquito exagerada, pero la muestra no está orientada, precisamente, que las partículas no puedan pasar a través de los canales de cristal. O si uno tiene un monocristal, entonces no importa, que esté orientado o no, porque el monocristal no tiene canales, claro, por lo tanto no va a haber nunca canalización. Bueno, pues, esta partícula rebotó con el átomo amarillo. ¿Eh? Con el núcleo del átomo amarillo. Y produce entonces una energía en una determinada zona del espectro. Se recibe las moléculas que rebotaron con esa energía. Después tenemos una partícula que rebota en el mismo átomo, pero aquí atrás. El que está ya junto al sustrato. ¿Eh? Y ese, y ahora esta, 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 esta partícula va a haber perdido energía en el camino de ida, y perdido energía en el camino de vuelta, por lo tanto se va a ver a una energía menor. Y la que tropezó aquí, con esta, o con esta, o con esta, o con esta, se va a ver en el cambio de intermedio. Por esa razón es que en un espectro en revés se ven mesetas. Esa meseta corresponde a el hecho de que hay un, 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 más, las partículas más energéticas son las que tropezaron con la superficie, las que colisionaron, y las menos energéticas las tropezaron en el fondo. ¿Y de qué depende el ancho de esa meseta? ¿De qué depende el ancho de esa meseta? De cuán gruesa sea la peli. Por lo tanto, ese ancho nos permite saber el expreso. Ustedes me dirán, el expreso no podemos saber de otra manera, pero ese ancho nos permite saber el expreso. Después voy a decir qué ventaja tiene eso, aparte de saber el expreso. O que puede ser que la partícula no esté distribuida homogéneamente en toda el expreso. Y eso se va a ver en la forma de la meseta. Entonces, aquí tenemos una partícula que tropezó con el otro átomo, que era un átomo más ligero, por lo tanto la energía con que rebotó es menor, ¿no? Y este fue el de la superficie. Y entonces, cuando empiezas a coger de atrás, va a ver. Y entonces la meseta, el átomo azul, va a ser el expreso. Cuyo espesor también depende del que yo te la pedí. Pero después tenemos un sustrato que es el átomo azul, de nada más. Esto sería, por ejemplo, silicio y silicio germano, vamos. Silicio, silicio germano. Es que, ¿qué diferencia hay entre estos átomos azules aquí y aquí? Que aquí hay mayor densidad. Porque aquí están repartidos el volumen entre átomos azul y amarillo. Aquí no. Por lo tanto, yo esperaría que aquí va a haber también una meseta, pero una meseta más alta. Porque hay más densidad de agua. Y efectivamente es lo que se separaría. Y esta sería la otra meseta. Claro que esta meseta, como esto es un sustrato, que es muy grande, muy grande, pues esta meseta es muy ancha, muy ancha. ¿No? O sea, aquí tendremos identificado los átomos amarillos, los átomos azules o morados. Perdón, estoy diciendo azules, los átomos morados. Y eso es trabajo. Y cuantificando esto, así, para esta película simple, yo puedo saber, el espesor de esta película, yo puedo saber también la composición de esta película, en función de la relación entre las... Y la composición es 0.5, de cada uno, como lo pinté, pero en realidad puede ser otro. Se puede saber también la composición. Así funciona. El ruido va a estar en el mundo. Después están los problemas, que puede ser que haya dos átomos que tengan las masas cercanas, y las mesetas se solapen, entonces hay que descompulsionar, o esas cosas, ¿no? Pero más o menos funcionan así. Y, bueno, y otra cosa que se puede saber es la rugosidad. ¿Por qué? Porque si una película es rugosa, es como si hubiera muchas... Eso se puede singular, suponiendo que hay muchas películas de diferentes espesores, ¿no? O sea, yo tengo... Fíjense que la superficie, siempre es la superficie. La parte del pico superficial, siempre, aunque sea en el mismo lugar, ¿no? Pero entonces tenemos que hay unas regiones que van a tener más material y otras que van a tener menos, ¿no? Y eso hace que la parte de menor energía, la parte de menor energía de la meseta, se... Le saca una cola. Evaluar esa cola permite evaluar la glucididad. La rugosidad. El... 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 De la rugosidad. Está ajustando esa cola. Esa es otra... Otra cosa que se puede hacer, como decir. Las capas muy perfectas, muy... Esta que hecha que no tiene rugosidad prácticamente ninguna, tienen la... La cola de baja energía muy abrupta. No tiene prácticamente cola. Mientras más rugosidad es la cola. Después voy a poner ejemplos, ¿no? Bueno, y... Ajá. Entonces voy a hablar un poquito de la canalización. Este fue el ejemplo que puse. Donde el haz no está perfectamente orientado. Si el haz está perfectamente orientado, pues entonces las partículas pueden irse por los canales que tiene un monopristal. Y es un monopristal. Si tenemos un monopristal que es donde está, pueden ser los canales. Y aquí se ve, por ejemplo, esto es una imagen, ¿no? Las partículas pueden pasar a través de esos canales. Y eso hace que la intensidad que se mide sea menor. ¿Qué ventajas puede tener eso? Ahí tienen, por ejemplo, esto es una película de Cinteluru, que crecía sobre el celulo de gallo. Y aquí, porque digamos, bueno, esta película es monopristalina, no es monopristalina. Y aquí se ve, bueno, aquí se ve, esta es la meseta de Cinteluru. Aquí está la meseta de Cinteluru, que se superpone un poco como el sustrato. Porque si ustedes fijan, la tabla película, el Cint y el gallo tienen, o no me acuerdo si es el Cint y el escénico, tienen una masa parecida, por lo tanto, esta meseta no está completamente resuelta. Pero cuando hacemos el espectro, arbitrariamente, poniendo la muestra como quiera, se ve mucha, se ve una columna grande, una meseta grande para el teléfono. Bueno, cuando orientamos la muestra, y después vamos a hablar cómo se hace esta orientación, pues se ve que hay una caída en la intensidad de la retroinspección. ¿Por qué? Porque se logró el challenge. Si el material no fuera cristalino, esa caída no producía, ¿no? Si el material tuviera determinados átomos colocados en los intersticios, pues se vería aquí, se vería aquí una subida en el lugar donde estaría ese átomo. Y se pudiera identificar la posición de, por ejemplo, se pudiera identificar la posición de una impureza. Si está en sitios intensizales o si está en sitios sustitucionales. Y eso es otra ventaja. Uno puede decir, bueno, yo tengo este material que es monopristalino, pero yo estoy viendo que la canalización está impedida por algo, que fue una impureza que yo le puse, que fue apagada en un sitio sustitucional, y ya sé si es sustitucional o si no. Bueno, hay un programa, que es este que está aquí, que uno puede bajar de internet libremente, después te dice que es un demo, pero no es verdad, sigue funcionando siempre. Este señor, vaya, lo deja ahí para que uno lo use, que fue el que vio, un programa muy bueno. Estas son las referencias. Si ustedes, a los hombres, tenían un experto en la mano, no pudieran desacomber. Este es el programa que yo uso para simularlo. Ahí adentro de ese programa están las bases de datos, donde están todas las características, la energía, la pérdida de energía, el factor cinemático, la sesión eficaz, ¿no? Todas esas cosas están dentro de ese programa, y entonces uno lo que hace es poner el target blanco que uno supone que tiene, ponerle la composición, y entonces se simula el espectro y uno va ajustando los espesores, la composición, así, hasta tener el resultado. Aquí, por ejemplo, voy a empezar con los ejemplos. Esto es un material que es, bueno, es parecido al material que se encuentra en este taller, ¿no? Este es un pariente muy cercano del antimonioro del... 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 del muro. No, el antimonioro... El taller este es de antimonioro... El antimonioro... El antimonioro de... El antimonioro... El antimonioro... El antimonioro de... El antimonioro de... La relación que dice como cambia, la altura de las mesetas del bismundo y del teluro. Esta sería la del teluro, esta sería la del bismundo. Y aquí se ve... Se puede capturar el espesor. Ahí están restos los espesores de esas... de esas películas. Este sería el sustrato. Aquí es un sustrato de silicio. Y aquí se ve... Por ejemplo, la composición del bismundo... Aquí es 0.39... Aquí es 0.49... Aquí es 0.57... Si ustedes se fijan en esos números... Son... Dos quintos... Un medio... Y cuatro séptimos. O sea... Corresponden con las composiciones de tres fases estequiométricas del bismundo teluro. El bismundo teluro... El bismundo dos teluro tres... Y el bismundo... Teluro... El bismundo dos teluro tres... El bismundo teluro y el bismundo teluro tres. Son las tres fases estequiométricas que se distinguen... Aunque no estamos midiendo la fase directamente... Se distingue por la composición que determinamos. O sea... Este es un caso donde se midió la... Por las alturas se sabe la composición... Por el ancho se puede ser el medio del espesor... Y también tiene un poco de rugosidad. Bueno... En este... En estas muestras... Este bismundo teluro... Tenía... Parecía... Según los rayos X... Que era un monopistalino. Que era epitarcial. Es una epitarcial un poco extraña... Pero parecía que lo era. Para hacer... Saber si hay un monopistal. Por los rayos X... Hay que... O ser diaramas... Lo que se llama diaramas de espírulas de poros... ¿No? O hacer medidas de varios planos... Algunos paralelos a los superficios... O otros no. Porque... Puede haber simplemente una orientación preferencial. Que no quiere decir que se llama monopistalino. Porque en el plano... Los cristales pueden estar rotados. ¿Verdad? Entonces ahí... Hicimos... Experimentos de canalización. ¿En qué consiste esto? El experimento de canalización. Ah... Perdón. La otra fase era bismundo 4, 3, 1, 3. Pero no dije... Era bismundo 3, 1, bismundo 2, 3... Bismundo 4, 3... Aquí se pone la muestra... Se hace incidir la partícula... Y entonces la muestra... Está... En un... En un horómetro que permite hacerla rotar. De esta manera. Así, ¿no? Permite girar estos dos ejes... Pero un ángulo muy pequeño. Unos dos grados. En cada uno. ¿No? Y... Se van midiendo espectros... En función de eso. ¿No? Hasta a veces hay algunos orientaciones... ¿Y qué se ve? Bueno... El sustrato es la de silicio. Si yo hago eso con el silicio... Cada vez que el ácido se encuentre... En esa rotación... Que está frente... A un plano del silicio... Pues va a caer... Va a caer la... La intensidad... Dispensada. Si la muestra no fuera... Monocristalina... Eso no iba a pasar por la muestra. Yo podía ver... Los canales del silicio... Pero no iba a haber canales... Ninguno de la muestra. ¿No? Y en dependencia de cómo quedan los canales del silicio... Cómo quedan... Los canales de la película... Pues yo puedo saber la orientación que tiene la película... Con respecto al silicio. Entonces... Aquí se ve... O sea... Se hacen girar... Este fin... Este set... Se hacen girar los dos... Fíjense que el rango... Con los dos grados... Ajá... Y se van haciendo espectros... 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 Cada uno de sus puntos... ¿Qué es lo que usted sepa? Bueno... Aquí están... Estos son los 200 espectros que se hicieron... Este es el silicio... Fíjense que... Periódicamente en esos espectros... Hay una caída en la intensidad... Esa caída corresponde a cada vez que en esa rotación... El sustrato quedó en una posición donde... El haz... Atravesó uno de los canales de... De... Pero fíjense que además... En el caso del mismuto... Esto está... Aquí... Esta creo que era la señal del teludo... Creo que esta era la señal del teludo... Pero el mismuto igual... Se ve... Que ocurre exactamente... Para los mismos espectros... Para los mismos espectros... Sucede esa caída... Que la misma que lo sé en el silicio... Y eso nos permite saber... Nos permite saber... Que efectivamente... Hay un... Hay un carácter... Monocristalino... Y que además es un carácter epitaxial... O sea... Porque los canales de fíjense mutuos... Están en las mismas... En las mismas inclinaciones... Que los canales de silicio... ¿No? Y eso es bastante útil... Eso es bastante útil... Se puede saber también con rayos red... ¿No? Se puede saber... Esas cosas... Pero también hay que hacer bastantes experimentos... Y esto... Te da una... Una visualización... Clara... De lo que está pasando... Bueno... Eso es una muestra de crecimiento de potencia... Tengo esta razón... Bueno... Este es un caso de... Indio, galio y nitrógeno... Sobre... Silicio... Y aquí... Bueno... Esta es una muestra de galio puro... Que no tiene indio... Y aquí se ve... Esta es la meseta del galio... Aquí... Aquí viene un problema... El nitrógeno... Es un elemento muy ligero... Por tanto... Con rudos... Y su padre Scattery... No se ve... No se ve... Entonces... Se puede hacer una tensión nuclear... Nosotros buscamos protones... Y... Energía... Esas tensiones nucleares son resonantes... No... No permiten toda la caracterización que permite... Pero nos permite identificar el nitrógeno... Y... Pero bueno... Con tal de que si suponemos que esta película... Este nitrógeno de galio... Pues podemos asociar este galio... A la película de nitrógeno de galio... Con este espesor se puede... Con este ancho de la meseta se puede determinar... El espesor... Y bueno... Y... Y aquí se ve... Este es el sustrato... Aquí estaría el nitrógeno... Que casi no se ve... Y este es el oxígeno... Que es un oxígeno superficial... Que tampoco se mueve muy bien... Cuando está... Cuando es poco oxígeno... Se mueve muy bien porque también es ligero... ¿No? Pero en este caso utilizamos... Un haz... Que tiene la energía necesaria... Para... Para provocar una reacción en el oxígeno... Entonces también se veía... La destrucción de los oxígenos... Aunque... Aunque era poco... Nosotros asociamos esto... A un oxígeno de galio... Y aquí se ven... En el caso del índio... Fíjense los cambios... Este es el índio... Esta es la meseta del índio... Y la del galio... Fíjense los cambios... En la... En la relación entre una y otra... Primero... Vamos a olvidarnos esto ahora... Aquí se ve... Mayor cantidad... Mayor proporción de galio... Con respecto al índio... Menor proporción de galio... Y aquí todavía menor proporción de galio... Y eso es lo que me quiero saber... En las composiciones... Fíjense... Fíjense una cosa que quiero además decir... ¿No? Aquí se establecen las composiciones... Sin necesidad de poner... Estándares... Los microscopios electrónicos... Pueden hacer EDS... Y saber la composición... Y se sabe que eso tiene bastante rol... ¿Eh? Porque depende de los estándares... Que tiene introducido... El microscopio... Eso va a ir mejorando mucho... Pero tiene bastante rol... Aquí no hace falta poner estándares... La simulación... Simplemente con la... Si no... Incluso si no se hiciera la simulación... Simplemente con la relación... Entre las alturas y las mesetas... Se puede saber la composición... Sin necesidad de ningún estándar... Esa es otra ventaja... Que tiene esta manera de la mirada de la composición... Y aquí se puede ver además otra cosa... Si ustedes se fijan... En esta de aquí... Tiene más robustidad... ¿Eh? Tiene más robustidad... Esto correspondía con una transición... Cuando la cantidad de indios aumentaba... De un... De un crecimiento de columnas... A un crecimiento de nanoparedes... ¿Eh? Y aquí se ve otra cosa... De más... Esta... Esta... Este... Este... Estos dos... Estos mesetas... No se pudieron ajustar con una sola película... Hubo que suponer que había una película superficial... Que es esta que tengo resaltada aquí... Que tiene una composición de galio indio diferente... A la que está... A la interior... Y eso es otra ventaja de la técnica... Que no solo te da la composición... Sino te dice... Esa composición... En qué parte de la muestra es... Si tú tienes una muestra con dos composiciones distintas... Tú vas a saber la superficie... Cuánto tiene... Porque se... Tienen que ajustarlo con dos... Y no con una sola... Y no con un solo... Con una sola película... Este es el caso del nodo de galio... Bueno... Lo que les decía... El nitrógeno es ligero... Entonces... Si uno quiere ver el nitrógeno... Entonces usamos protones... En vez de partículas alfa... Y a esta energía ocurre esta reacción... ¿No? Que el nitrógeno... El protón... Es prácticamente como si rebotara... Porque la reacción deja el nitrógeno inalterado... Pero es una reacción... No es que rebotó... El núcleo exorbió... El protón... Y salió otro... Con una energía determinada... Y esto se tiene mucha intensidad... De hecho... Este es el espectro... De esas mismas muestras... Que antes... Cuando... Estaban... Irradiadas... Con partículas alfa... No se veía el nitrógeno... Y miren aquí... El pito tremendo... Del nitrógeno... Claro... Estas muestras... Tenían... Se ganaban eso... Pero se perdían... En la resolución... Fíjense que las mesetas son muy estrechas... Alcalde del Indio... Porque utilizamos otra partícula... También las partículas alfa... Y otras energías... Y además... Aparece también una reacción... En el silicio... Todo esto complicado... Que se ve en este gráfico... Que está... Simulado... Con un... Con un... Con un espectro... Que alguien hizo... Para esa reacción... Que no da perfectamente bien... Que es el silicio... Porque también... En esa energía... Ocurre una reacción... Nuclear para el silicio... Entonces se complicaba mucho este espectro... Se podía saber simplemente que sí... Que hay nitrógeno... Pero... Hay que aclarar... Como era... La maturina... Bueno... Otro... 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 Otro experimento... En que hemos utilizado esto... Es... Es tratar de llenar... El silicio borroso... ¿No? Eso tiene sus ventajas... ¿No? Porque se pueden poner... Pequeños cristalitos... Y hacer como un composito... Donde hay silicio... Y hay un material... Está embebido... Dentro de los poros de silicio... Ajá... Y nosotros lo hicimos con una técnica... Que os voy a explicar ahora... Que permitía... Efectivamente... Eh... Y esto... Esto era... Incidencia rasante... Y este es un piquito... Que muchas veces se ve... Incidencia rasante... En silicio... No sé si ustedes han experimentado eso... Que es el 311... Que no se ve a ver ninguno... Porque es un monocristal... Pero se ve ese... Porque... Está la gravedad de ese plano... Tiene un ángulo de bral... Que es exactamente... Prácticamente... El mismo que hacer una incidencia rasante... Entonces muchas veces se ve ese piquito... Pero está el cinteruro ahí... Pero queríamos saber si el cinteruro estaba adentro... O donde estaba... Este es un mapa de DS... Donde se ve que está efectivamente... Ahí está el luro... Ahí sí... ¿No? En esa... En esta sección transversal... Aquí estaría el sustrato de silicio... Y aquí estaría... El silicio poroso... Porque hay oxígeno también... Porque generalmente está oxidado... El silicio poroso... Sin interés... ¿No? Entonces bueno... ¿Cómo saber si está en profundidad o no? ¿No? El DS se ve hasta el silicio... O sea... A lo mejor esto es superficial... Y ahí hay uno de RBS... Y este es... Y este es el espectro de RBS... Fíjense... Cómo son... Estas mesetas... Para... Bueno... Estas son dos muestras... ¿No? Una con mucho más... Y otra con mucho menos... Pero si se ve que son... Son mesetas muy grandes... Esto es para el telur y el silicio... ¿No? Es para el telur y el silicio... Y esas mesetas tan grandes... Solo se pueden... Eh... Simular... Suponiendo que... Que el telur no está en la superficie... Nada más... Sino que se ha metido... Hasta el interior... Y dice que... Esto... Esto da... Un espesor mucho más grande... Que tendría una... Una película finita de sin telur... Dentro del... Del silicio poroso... Esto se verificó... Esto se verificó también... Con... Bueno... Que esto es un perfil... O sea... De aquí... Suponiendo... Muchas... Muchas películas... Con diferentes composiciones... Se puede hacer... Simulación... Del perfil de composición... Y esto es lo que se recuerda aquí... Y esto es lo que se recuerda aquí... Este es el perfil de composición... De una muestra... Era una muestra... Que tenía un ataque químico... Para quitar el óxido... Y otra que no lo tenía... ¿Mmm? Y aquí se ve como... En los dos casos... Hay el... El... Este es el perfil del óxido de silicio... ¿No? Este es el perfil de sin telur... Llega... Hasta donde el índice está... Y este es el silicio... Y después aquí está... El subtrago de silicio de acá... Fíjense que el sin telur... Llega... Hasta donde... A la misma profundidad... A la misma profundidad... Que llega en el silicio... Noten estas unidades... Estas son las unidades típicas... RBS... ¿Eh? A todos los centímetros cuadrados... ¿Eh? Que es lo que le decía al principio... Y esta es la película... Que ha sido atacada... Químicamente... Y ahí se ve como... Que la verdad que disminuye... La cantidad de diversidad de silicio que hay... Porque sigue habiendo acudo... Y aquí se ve el silicio... Después el subtrago... Y aquí se ve el sin telur... Igual... Que está... Llenando... La película... Estas películas... Tenían la característica... Que tenían... Por ejemplo... El anumidicente... Tanto al sin teluro... Como al silicio... Entonces... Conocionamos... Licencia blanca... Bastante ancha... ¿No? Era... Interesante... Esta película... Y aquí están... Por ejemplo... Las... Las relaciones... De composición... De los diferentes... Algos... Con una técnica... Y con la otra... ¿No? Bueno... También se hizo un análisis... En esta película... De la... 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 ¿No? Claro... Las franjas de interferencia... Se modifican... Si no cambia el índice de refracción... No es lo mismo... El óxido de silicio puro... Cuyo índice de refracción... Está a la mitad... Entre el del aire y el de silicio... Que... Una película que tenga... Silicio... Silicio... Y sin teluro... Entonces... Hacemos ajustes... De estas... De estas franjas de interferencia... También se encontró... Que... Que... Los valores que se obtenían... Para la cantidad de sin teluro... Que había dentro de las similidades... A la vez que se le tocaba con la... De esta especie... Bueno... Aquí tengo una... Otra... Otra... Algunos tipos de... De la estructuras... Este es otro ejemplo... Aquí tenemos... Esta de la estructura... Que era... Un sustrato de célula de radio... Una muestra de sin teluro... Una película de sin teluro... Una de carne de teluro... Otra de sin teluro... La de carne de teluro... Entonces... Bueno... No sabíamos lo que tenía... ¿No? Y... Aquí se ve la señal de teluro... Este pico que sobresale aquí... Es la señal de cambio... Está metida dentro de la de teluro... Porque son materiales que tienen... Masas... Eh... Similares... Y además... Fíjense que... Eh... El cambio está en poca cantidad... ¿Verdad? Y... Y esta es la señal de sin aquí... ¿No? Y aquí se ve ajustando este espejo... Y se podrían terminar... Estos espesores... Esto es una estructura... Un poquito más complicada... Este es un estructura... Un poquito más complicada... Donde había... Un sustrato de silicio... Una... Un nitruro de aluminio... Eh... Un buffer... Layer de nitruro de aluminio... Y... Y columnas... De nitruro de gallo... Después arriba... Se rellenaron las columnas... Con... Aluminio, gallo y nitrógeno... Y aquí se ve el espectro al revés... Y aquí por ejemplo... Esta es la meseta del gallo... Fíjense que hay dos regiones... Un gallo... Que es la parte exterior... Este que está aquí... Y un gallo que es la parte interior... Este que está aquí... Fíjense que en la parte interior... En la parte exterior hay menos gallo... Porque nada más que está el gallo... Y corresponde con esta aleación... En la parte interior está el gallo... Eh... Está el gallo de la aleación... Y está el gallo de las columnas... Porque tanto hay más... Por eso está en el interior... O sea... La capa más... La película menor de energía... Tiene un espesón más grande... Y aquí se ve el aluminio... De la película... ¿No? Y con eso se podrían determinar... Varias cosas interesantes... ¿No? Es... Con eso se puede... Uno puede hipotizar... Que la relación entre estas... Entre estas dos cantidades... Está... Eh... Está relacionada con la relación de áreas... Entre las columnas... Y la parte vacía... ¿Mmm? Y esto... Estas cosas... Después se pueden relacionar... Con imágenes de T... O con difracción de rayos X... Y se puede... Y se puede... Y se puede comparar... Esta... Como todas las técnicas... Esta técnica... Es... Es... Siempre... Muchas veces complementada con otras... Uno mide RBS... Uno mide rayos X... Ve una composición... Y después mide... En el revés... Y ve esa composición... Está en la superficie... Si está atrás... Si está adelante... Y... Bueno... Entonces... Esta es una manera... De hacer películas... Eh... De cambio... Sin teluro graduado... La idea es... Que se pudieran utilizar... En celdas solares... ¿No? En vez de tener... Un solo... Un solo gap... Tener... Un gap que va... Desde el cinto teluro... Hasta el cambio teluro... ¿No? De forma tal... De ampliar un poco... Eh... No hemos probado... Si eso da una celda buena... Quiero... A lo mejor... Yo... ¿No? Aquí están los expertos en celda... A lo mejor eso no... Pero bueno... La idea era hacer... Una... Una composición gradual... Pero una composición gradual... Como esto era creciendo... Sin teluros... Y cambio teluros... Sin teluros... Cambio teluros... Con diferentes espesores... Y después... Un tratamiento térmico... Para que se produjera... Una... ¿No? Si uno tiene... Un equipo de... De... De evaporación... Un poco sofisticado... No tiene que ser un MV... Pues puede hacer esto... Cambiando... Linealmente... Las composiciones... Pero lo que nosotros teníamos... Un... Un poco de space... Va por tanto... En donde teníamos... Sin teluro y cambio... Y íbamos... Ibamos moviendo... Entre sin teluro y el cambio de luz... Y esto... Lominalmente... Decíamos esto... Una película... Los primeros ciclos... Decíamos... Decíamos muchos ciclos... De sin teluro... Después de cambio de teluro... Después... Después menos ciclos de sin teluro... Más de cambio de teluro... Y así... ¿No? Para obtener una... Y después damos tratamientos térmicos... Bueno... Que serían... Capas alternadas... Binarias... Y... Que eso... Eso después se pudiera convertir... En una proporción... Bueno... Y si... Ahora... Este es un modelo... No me voy a detener mucho... Desde el punto... No me voy a detener mucho... En este modelo... Pero es un modelo que permitía... Ver cómo se producía la interdifusión... ¿No? Y aquí se ve... Y aquí se ve... A partir de ese modelo... A la vez que se crece... Cómo se va modificando... La composición... Incluyendo... Suponiendo que yo deposito... La película de cambio de teluro... Y a esa temperatura... Mientras se crece... Ella se difunde... Y lo que se obtenía... Era esto que está... Era esto que está... O sea... La película no era completamente gradual... Si lo que tenía... ¿No? Pero después se da un tratamiento técnico... Uterior... No, no, no... Con un tratamiento técnico... Uterior... Eh... A la misma temperatura de crecimiento... Esto... Se... 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 Se mezclaba más... Y se producía... Una composición... Gradual... ¿No? Se producía una composición gradual... Ahora... Eh... Entonces esto... Esto es un... Esto es SIMS... ¿No? Aquí se ve efectivamente... Que el cambio... Hacia la interfase... El cambio... El SIMS... Hacia la interfase aumenta... El termino se mantiene... Más o menos contante... Y esto era... Y esto es un espectro de RBS... ¿No? Este espectro de RBS... No puede ser simulado... Con... Dos... Composiciones contantes... Con composiciones contantes... Sino que tenemos que ver... Varias composiciones... ¿No? Varias películas... Con diferentes composiciones... Y este que está aquí... Es el... El... El perfil calculado... Con RBS... ¿No? Y... Fíjense que... Se parece bastante... A... Con todo el problema... Que tienen estas... Tanto la simulación por RBS... Como... La simulación de la difusión... Se parece bastante... Al perfil... Contenido... En las... En las... ¿No? ¿No? Y esta es una manera de hacer... Eh... Películas... Graduadas... A partir de los compuestos binarios... De interdifusión... ¿Eh? Multicapas... De compuestos binarios... Con diferentes espesores... Y la difusión ayuda... Que se ponga en una... ¿No? Bueno... Esto es... El osóxido de moliteno... El osóxido de moliteno... Eh... Claro... Porque estoy trabajando ahora... Más o menos... Más intensamente... Eh... Nosotros los crecemos... De esta manera... Que me voy a explicar... Adeladamente... Pero se... En un sistema... A la misma temperatura... Y ahí... Lo que se produce... Es la... Reducción... Producido de moliteno... Que se convierte... Ocho de moliteno 2... Este es el potón de rayos X... Y este es... El RBS... Que... Eh... Igual permite... Determinar... Eh... Esta es la señal de moliteno... Y esta es la señal de los signos... Pero si no se ve poco... Se ve poco... Porque es material ligero... Pero si no lo ponen... La reacción nuclear... Entonces se ve bastante... Además de que en los óxidos... El oxígeno... No está como uno más... Es un material de la matriz... O sea... Está en una cantidad grande... Porque esto es... MO2... Y aquí se ve... Por ejemplo... Eh... El tratamiento técnico de la mea 2... Lo convierte en el mea 3... Y aquí se ve... Cómo se modifica... La señal... ¿No? Fíjense... El... Moliteno... Con respecto al oxígeno... Y aquí el moliteno... Con respecto al oxígeno... Es menos... Fíjense que la relación entre esto y otro oxígeno... Es más pequeña... Y aquí es más grande... Este es el mea 2... Aquí la proporción de moliteno es más grande... Este es el mea 2... Y este es un perfil... Este es un perfil... Eh... Supuesto con el... Con el... Con el... Con el RBS... Si aquí se pueden... Bueno... Determinar los espesores... De la película... Cuánto va yo... O no... En general... Cuando no oxida el MO2... Uno espera que aumente un poco el espesor... Porque si... Por el sí... Pues si se va por algo... Entonces... Las cosas pueden compensar... Bueno... Como conclusión... El RBS permite... Eh... Identificar los elementos químicos... Teniendo en cuenta la posición de las mesetas... Sin utilizar estándares... Simplemente con una simulación... Que es bastante sencilla... O simplemente... Observando... Directamente... La posición de las mesetas... Y sacándola a cuenta el sector cinemático... Eh... Allá la composición... Con la relación de las mesetas... Con la relación de altura de las mesetas... Se puede hallar la composición... O sea... No sólo... Eh... Identificar los elementos... Sino cuantitativamente... Allá... La... La... La composición que tiene la película... Se puede... Determinar el espesor de la película... Con el ancho de las mesetas... Se puede... Caracterizar la glucidada... En la simulación de la cola... Del fuerte de energía... Del fuerte... De menor de energía... De la meseta... Y se puede determinar... Espesor de la composición... Así como necesitar perfiles... En el caso de multicapos... ¿Mmm? Eh... También haciendo simulaciones... Con distintas películas... De diferentes composiciones... Uno puede simular el perfil... Como en el caso de cruzple... Del... Bueno... Eh... Se puede complementar... Con reacciones nucleares... Para identificar... Elementos ligeros... Que no tengan... Mucha eficiencia... En hacer rebotar las partículas... Y... La canalización de monocristales... Para verificar... El carácter hipotencial... La presencia de átomos intersticiales... Las relaciones hipotenciales... Entre el sustrato y la película... Que son... Cosas... Bueno... Esto es lo que les quería mostrar... Es una técnica que... Necesita una instalación... Costosa... ¿No? O sea... Que requiere... Dedicarle... O sea... A un proyecto... O... A ir a alguna de estas instituciones... Eh... Eh... En las que hay... Que son... Casi... Casi... Se pueden llamar... Grandes... Grandes facilidades... Porque... Un... Un acelerador... Es una... Sobre todo por el acelerador... Que es algo... Costoso... Y grande... ¿No? Pero bueno... Tiene la ventaja que puede... Puede tenerse la incumosión... Bastante... General... De las muestras... Que... Que tengan... Bueno... Esto es todo... Esto son... Esto ha habido muchas colaboraciones aquí... Estos son los estudiantes que han participado... Ellos han hecho mediciones de EBS en Madrid... En el centro de microanálisis... Y también en Puerto Alegre... En el laboratorio de la nación biológica... Que los dos tienen un tanto de tron... Este llega hasta 7 metros de triunfo... Y algunas muestras... Están hechas... En colaboración... Con el departamento de física... Y sinistra... Bueno... Muchas gracias doctor... Gracias... Gracias... Vamos a la parte de preguntas... Si en línea... No sé si están en línea... Tienen una pregunta... Aquí en este... La parte presencial... Doctor... Adelante... Doctor... Sí... Gracias... Daniel... Si me escuchan, ¿no? Sí... 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 Bueno... Yo voy a decir algo que... Que Osvaldo de Melo... Porque es una persona modesta... Se va a poner rojo... No le gusta mucho que hablen de sus cualidades... Pero... Eh... Yo estoy en la obligación... De... Digamos... De... De hablar del trabajo de Osvaldo... Porque hemos sido compañeros... Por muchos años... En la facultad de física... De la Universidad de La Habana... Y... Osvaldo de Melo... Ha sido uno de los investigadores... Más destacado de la facultad... Eh... Su trabajo... Eh... Es un trabajo... Muy riguroso... Osvaldo de Melo hace... Se empeña... De una manera... Yo diría... Eh... Fuera de serie... Eh... La charla que... Él nos ha dado... En el día de hoy... Y... Por eso fue que yo... Eh... Quise... Que él participara en esta escuela... Porque... El... El trabajo que él ha hecho... En particular... En la caracterización de... De sistemas... Por la técnica RBS... Eh... Pues ha sido... Eh... En... Los... En los artículos que ha publicado... Eh... Eh... Reconocido de manera internacional... ¿No? Entonces... Eh... No cabe duda... Osvaldo... Que... El... Digamos... El talón de Aquiles de la técnica... Es la técnica misma... En el sentido del costo... Como tú bien decías... ¿No? Eh... Pero también... No cabe duda... Que... Que la técnica ofrece... Una información... Que es... De primerísima calidad... A la hora de caracterizar... Los... Los materiales... ¿No? Y los dispositivos que uno hace... Entonces... En ese sentido... La primera pregunta... Que quería hacerte... Era la siguiente... En México... Contamos... Con... Un... Equipo... De RBS... Que... Digamos... Que por sus características... O por las facilidades de servicio... Puede ser utilizado... Bueno... Primero que todo... Muchas gracias... Está sobrado el panegénico... Muchas gracias... Y si me puso el profundo... Este... Bueno... En la UNAM... Osvaldo... En la UNAM... Hay un... Hay un... Acelerador de partículas... Un bandegrafe... Y hacen el revés... La... La persona... Caio allí... Es una señora que se llama... Una doctora que se llama... Alicia Oliver... Oliver... Y hay otro que trabaja con ella... Que es el doctor Luis Rodríguez... ¿No? Y ellos... Yo nunca he hecho... Medido una película... Allí... Pero... Yo sí sé... De colegas que han medido... Que tienen espectros hechos allí... Ese... Es un... No es un stand-up... Es un... Es otra técnica diferente... Acelerar la partícula... Pero igual... Se hacen espectros allí... No sé ahora... Si esté funcionando... ¿No? Pero... Hace... Hace relativamente poco... He visto espectros... Que se han hecho ahí... De muestras de silicio... De... La sacradina... Eso... Otro lugar... Que hay un... Aquí en México... Es en el MIG... En el Instituto... De Investigaciones Nucleares... Ah... Que está... Perdón... Está... Está fuera de México... Está en... 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 Ahí... Que ellos... Yo sé que ahí también... Tienen un... Eh... Tienen un... Eh... Acelerador... Y hacen espectros... De RBS... Eh... Ahí sí... Alguna vez... Y se hubo... Lo que en aquel momento... No tenían partículas alfa... Eh... Inducieron con protones... Pero sí ahí... Un espectro... Que yo sepa... Que yo sepa... Esos son los dos lugares... Donde hay... Aquí en México... Hay... Esta técnica... Ok... Incluso en la UNA... Más de un acelerador... En la UNA... Tenían más de un acelerador... Un poco más viejo... Un poco más viejo... Pero sí ahí... Yo vi este espectro... De buena calidad... Sí... Sí... Yo te hacía esa pregunta... Porque obviamente... Para los que estamos trabajando... En este proceso de... De... Procesamiento de películas... Y dispositivos... Pues... Tener el apoyo... De una persona... Como tú... Eh... Con la experiencia que tienes... Y en perspectiva... De futuro... Pues... Nada... Eh... Es una invitación formal... Claro... A que... A que... A que podamos hacer trabajos conjuntos... Eh... Y la otra cuestión también... Que para mí resulta importante... Eh... Creo que los demás colegas... Van a coincidir... Con lo que voy a decir... Es... En los trabajos... Que tú estás realizando... Con el... ¿Cómo se llama? Con el óxido de... De molisdeno... Con el óxido de molisdeno... Porque el óxido de molisdeno... Para nosotros... Constituye también una película... Estratégica... Eh... A futuro... En el procesamiento de las celdas solares... Que queremos hacer... Entonces fíjate... Que combinación más perfecta... RBS... Óxido de molisdeno... Así que estás... Formalmente... Eh... Invitado... A formar parte de nuestra comunidad... Eh... Científica... En el procesamiento de las celdas solares... Que estamos desarrollando... Melo... Bueno... Muchas gracias... Yo con mucho gusto... En lo que pueda ayudar... Eh... Eh... Con muy buena voluntad... La verdad... Sí, sí... Que me interesa... El NO3... El NO3... Es un conductor de hueco... No es nada... ¿Estás bien? Es... Ustedes saben más de eso... Es un material de tipo N... Sin embargo, un conductor de hueco... Es muy resistivo... Es muy resistivo... Por eso creo que le ponen películas muy finas... Muy finas... Porque es muy resistivo... Y yo no... Y dicen que... Ya estoy hablando de otra cosa... Pero en dos minutos nada más... Dicen que... La vacancia del signo... Lo vuelve más conductor... Como ocurre con otros socios... O como ocurre con otros socios... Con la vacancia... Pero eso a mí no me queda... No me interclar... Que si yo tengo una... Una conductividad... Y por eso es que ponen... Yo creo que por eso es que ponen... Esas películas... Contra de hueco... Muy bien, muy finas... Porque... Para que la resistibilidad... Desde el punto de vista... No... Eh... En esta... En esta celda... En esta capa... Pues... Sea menor... La resistibilidad es la misma... Pero la resistencia... Sea... Pero sí... Yo estoy en la mejor disponibilidad... De colaborar... Porque una de las aplicaciones... De la resistencia molestera... Es en la celda... En la base... En tanto híbrida... Como... Como orgánica... Como inocana... Estamos usando... Ok... Pues... Muchas gracias... Doctor... Salvador... Salvador... Sí... Yo creo que la... La pregunta... Llegó de... El barrio... No... Me quería referir a... Las condiciones de trabajo... Por ejemplo... Por ejemplo... De sinistar... O por ejemplo... De... Salazar... O de dentro... O de la magma... Cuando decía... La señora... Que... Pero esencialmente... Cuando se... Nos permite... Que se... Se ve que... Pues se... Se necesita... Todavía... Estas muestras... Sí... Para... Para... Más... Establemente... Simulando... Poder... Hablar... Sembran antes... Sobre... Composición... Sobre... Sobre... Que... 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 Simulación... Sí... Pero... Se necesita... Ya... ¿Vale? Ya... Se necesita... ¿Vale? Propone... Se necesita... De buscar la manera... De acceder... A uno de estos lugares... Que no sé... No creo que sea... Muy difícil... Pero... No acceder... A la técnica... Es fácil... Siempre que ponese... Ante un acuerdo... Eh... Eh... Sí... De buscar... Y después... Y después... Bueno... La simulación... Es... La cuestión de... Lo que se miraría... desde el comienzo de los actores las condiciones de la fuente de la energía sí 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 no 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 aquí en el pueblo si creo que va a hacer uno a ver un proyecto pero no sé pero en la unancia en la unancia que yo sepa tenemos otra pregunta sí, buenos días buenos días doctor Osvaldo pues primero que nada muchas gracias por la presentación bastante interesante en particular yo esta técnica no la conocía ahora que estuve escuchando la charla pues realmente se me hace bastante interesante por la cantidad de información que uno puede obtener de un material entonces una primera pregunta que yo tendría es si hay susceptibilidad por parte de los materiales a cambiar alguna de sus propiedades por ejemplo estructurales a partir del tipo de interacciones que se están llevando a cabo propiamente por el principio de funcionamiento de la técnica o si hay garantía de que estos cambios no ocurren y realmente la información que estamos obteniendo de la técnica es meramente de las características que ya teníamos inicialmente en estos materiales las muestras gracias por tu pregunta la muestra que es o sea en una muestra que ha sido submetida a un experimento de esto la mayoría de las partículas incidentes se quedan implantadas en la muestra o sea que eso puede cambiar su propiedad de hecho muchas de estas instalaciones se usan no solo para hacer regreses sino para implantar para implantar ion como implantadores de ion o sea que eso sí la muestra puede alterar de alguna manera sus características yo creo que hay algunas investigaciones hechas de todas maneras son intensidades aptas y las partículas pueden afectar también bueno pueden afectar que queden implantadas pueden crear tensiones pueden crear modificaciones de cinturadas pueden crear defectos pues yo digo las partículas a veces se supone que es una muestra que es una técnica no invasiva en realidad sí lo es porque las partículas quedan quedan ok sí sí bien y alguna característica que tuviera que tener un material para poder ser analizado por esta técnica ¿tiene que haber alguna preparación del material o puede utilizarse de manera convencional salida de algún experimento? no hace falta no hace falta ninguna preparación especial una muestra que te quepa dentro de todo bueno dentro del resultado de la vez una muestra de un centímetro de un centímetro no hace falta la muestra va a estar en vacío porque las partículas viajan por un tubo que está en vacío o sea que pueden ser muestras muy largas ¿no? aunque aunque también hay técnicas para medir cosas que no pueden meterse entre los vacíos ya sea por el tamaño como por ejemplo obras de arte o son materiales que entonces se les gustan manera de hacerlo al aire y están muy próximos a la salida de las partículas entonces también miden cosas así pero no hay una preparación particular ok perfecto pues nuevamente muchas gracias doctor gracias aquí tengo una pregunta este ¿en los materiales que se determina esta técnica funciona incluso para pequeños trabajos ¿es capaz de...? bueno la técnica ya no te puedo decir un número pero para los panes día 17 día 18 18 no se va a ver se va a ver muy mal a lo mejor se ve un piquito muy pequeño pero para determinar trazas y esas cosas no tiene que haber una cantidad un poco más grande que puede ser una cantidad pequeña pero tiene que ser no es como el Sims que te ve cosas que te ve cosas que están en parte de jocullón esto no esto no tienen que tener un poquito más de... y si las capas son muy finas muy finas muy finas se ven se pueden ver ¿no? se pueden ver pero ya determinar el espesor es complicado porque la meseta no te da 10 kilos estamos hablando de los espesores mismos bueno de monocapas de monocapas entonces monocapas si se pueden ver una monocapa se pueden ver y si hay otra cosa que se puede distinguir isotopos de hecho el programa de simulación cuando tú te pones que simule el galio expone todos los isotopos de galio la protección que existe en la naturaleza muchas gracias bueno ya no hay preguntas tengo una no sé si ya la preguntaron es acerca de si hay algún problema de interacción yo vi la presentación las capas del paciente y hay del orden de nanómetros incluso vi que una era de una pica en esta propuesta de hacer las capas pues me imagino que no no son de nanómetros son naturalmente de minas entonces mi pregunta es ¿cuál es el volumen que puede que se puede analizar con este tipo de técnicas si hay un volumen máximo bueno el ancho de edad es de 1 milímetro el ancho de edad es de 1 milímetro según científicamente y la profundidad pues ya tuve que se ve el sustrato hasta el final o sea la profundidad es también o sea el volumen es bastante digamos bastante grande y se pueden determinar te digo espesores de pocos nanómetros pocos nanómetros pueden simular ahí se ve por ejemplo en esta estructura de una estructura de un tubo de cambio de 12 nanómetros y el volumen es ese el volumen es el ancho de la es de 1 milímetro 2 o 3 milímetro y la profundidad es que mira las partículas las partículas alfa cuando entran ahí prácticamente ninguna partícula sufre más de un choque es como los rayos de la teoría cinemanta que ningún fotón toca con más de un átomo se desprecen más de un átomo a no ser que sea uno que está muy grande y eso pero aquí las partículas alfa chocan con uno y en el pésito hay que ajustar esa simulación para suponer que hay cada de de dos partículas pero generalmente o sea uno mata muchas partículas la mayoría pasa del átomo es lo que pasaba con todos las que rebotan las que son humildes pero siempre que hay partículas a una distancia cualquiera la superficie que esté llegando porque la mayoría pasa del átomo de hecho pues la teoría que tendría que responder con la teoría cinemanta esencialmente ¿sí? ¿por qué? porque ese primer choque y básicamente lo demás casi no tiene en estos programas de simulación no puede incluir tú al tato ¿no? si nunca lo tiene que usar a lo mejor hay partículas que son demasiado anchas eso importa para hacer algunos ajustes finos pero es difícil que una partícula alfa de la casualidad que echamos de una vez y después lo va a tratar eso alteraría bastante las energías que estaría un tipo con un lugar la luz sí en la luz no hay inversiones pero hay un poco que eso porque es que la información ya se salve sí Gracias.